¡Venga! ¡Buenos días! Hoy vamos a hacer el Barranco de Vaca, en Córcega. Las vistas de la aproximación son bonitas. Vale, venimos por aquí en un sendero que no tiene pérdida, y ahora en la bifurcación hay dos. Por aquí haremos el retorno por nuestra izquierda y ahora nosotros hacia la derecha para el inicio. El pasaje es muy bonito. Primeros pasitos. Primeros pasitos. Flamito de andar, entrecabos. Rappel por el activo, por fuera o saltazo. Y ahora seguimos por aquí. Un saltito desde el medio o un rappel desde donde está Nuria. Nuria a saltar no le va. Y por ahí se puede remontar. ¡Vale! ¡Vale! Se ve muy bonito, ¿eh? Otro saltito cortito. Ah, dos metros. Y esto es todo rojo, rojo, rojo. Fijaros que piedras más rojas. ¡Qué bonito! Y aquí el cascadote este que no está ni instalado, porque fijaos que barbaridad. ¡Qué guapo! Y aquí estamos, paraíso de Solgados en Córcega. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Bueno, después de estos pasillos, vienes aquí donde hay instalación ahí arriba, aquí en el lateral. y en este lateral que es por donde vamos a bajar Agüita hay ¡Venga, Nuria! La cascada desde abajo muy bonita El saltito o rappel y ahora un estrecho a nadar Venga, casos de rocas donde hay que ir con cuidado porque en cualquier sitio se cuela ¡Campeona! Ya hemos acabado el barranco de vaca Barranco muy bonito Vale, después de salir del estrecho ese que ya acaba el barranco tenemos unos destrepes hasta encontrar la salida y ahí tenemos unas formaciones de rocas curiosas, curiosas y en medio de una roca grande y bien pulida una vez acabas los estrechos bajas 50 metros hay un hito grande y empiezas a subir por el camino y una horita para arriba